¡Oh, me vengo! A la vez, la hora del sexo Oye toda mami, así estés con tu mesa Moveduro, 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 mra Todas las mujeres de la discoteca Vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami, hasta que amanezca ¡Oh, me vengo! Moveduro, 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 mra Todas las mujeres de la discoteca Vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami, es la que amanezca Todas las mujeres de la discoteca Vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami, es la que amanezca Ella sale de noche, me empieza a llamar Dice faraón, vamos a perrear No quiere amor, quiere vacilar Un relleto lentito y te empieza a excitar Move duro, 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 move duro Quiero ya meterla y llevarte a la luna, tengo los poderes del gran superman Fumando marihuana me la chupas bien rico, dale duro mami que ya sale de alitro Quiero hacerlo rico, quiero hacerlo lento, lo único que quiero es venirme adentro Todas las mujeres de la discoteca, vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Todas las mujeres de la discoteca, vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Quiero ya meterla y llevarte a la luna, tengo los poderes del gran superman Fumando marihuana me la chupas bien rico, dale duro mami que ya sale de alitro Quiero hacerlo rico, quiero hacerlo lento, lo único que quiero es venirme adentro Todas las mujeres de la discoteca, vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Todas las mujeres de la discoteca, vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Todas las mujeres de la discoteca, vamos a perrear encima de la mesa Hoy nos vamos mami hasta que amanezca Mueve duro, mueve duro, mueve duro Mueve duro, mueve duro